¡Queremos sueldo! ¡Queremos sueldo! Son aproximadamente 800 trabajadores de contrato de la Caja Nacional de Salud a quienes no se les paga el sueldo desde hace dos meses. Por tal motivo se reunieron a las afueras de la dirección de trabajo donde se sostenía una reunión para tratar este tema, exigiendo se les cancele sus salarios. Ya estamos cansados de discriminación, estamos cansados de tener que estar rogando que nos paguen nuestro sueldo. Somos trabajadores a contrato y tenemos nuestros derechos. Por eso estamos aquí esperando una audiencia que salga la nueva administradora para que nos dé una respuesta. Queremos una respuesta sobre nuestro sueldo. ¿Hace cuánto que no les pagan? Mire, vamos a cumplir el segundo mes. ¿A quién les han pagado ya? A todos los de planta. Ya les han pagado sus sueldos, ya les han pagado hasta sus bonos. ¿Estos no tienen contrato como usted? No, no tienen contrato porque son personal de planta. ¿Y por qué la discriminación que menciona usted? Porque somos discriminados, porque somos temporales. Hasta el día de hoy la administradora no nos ha dado ninguna solución. Lo único que hace es encerrarse en su oficina y no dar una solución a este tema. En dicha reunión participó el sindicato de la Caja, la administración y un inspector de trabajo. Las autoridades de la institución indicaron que el problema se genera desde la paz y que se hará lo posible por pagar el sueldo con prontitud. Nosotros tenemos que muchas veces tolerar, digamos, estas denuncias que nos vienen porque simplemente no podemos, no somos autónomos en el manejo de nuestros recursos económicos ni nuestros presupuestos. Entonces, esa es la mayor dificultad que tenemos aquí. Entonces, tal vez este reclamo debería sentarse nomás a nivel nacional, cosa de que de allá se viabilizan todos estos aspectos que los compañeros están mencionando. Es imposible que mañana se vaya, porque va a salir el cheque mañana hasta que lo procesen allá en el banco, es otro lío, ¿cierto? Ustedes lo saben, un ratito, un ratito. Ahora, ahora, esto, esto, esto está, no solamente le vamos a dejar a la parte administrativa, hagámoslo nosotros entre todos, ¿sí? Colaboremos eso. Ahora, ese es el primer punto. Lo más posible que, para no mentirnos, es el lunes que va a haber sueldo. Finalmente, se llegó a un acuerdo entre las partes definiendo que este viernes se reunirán nuevamente con la administración y hasta las 11 de la mañana saldrá el cheque con el dinero para pagarles.